Aparte se enseña, él estaba buscando su dinero y ya de repente yo le dije, mira me compré un dinosaurio ¿De dónde? No, pues es que me da domingo, yo le doy dinero y de sus dibujos que vende, dos pedos ¿Quiere algo? Y te pone a hacer sus dinosaurios, te pone a vender y ya tiene su lana Sí, le digo, no, no, pues se trata para... Dice Cheno original logo, putes ¡Cut! 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 Disney Channel, we here now, it's not supposed to be black and white, it's supposed to be normal, no black and white ¡Oh, I did do! Y nosotros así es... ¡No, it's supposed to be normal! O que todas las cosas chicas que vamos a ver con esos dibujos ¿Y si el pequeño igual que sí? Y después salió el tema y no se escucha acordaba de cómo bajaba No? Después del bajo un programa que decía no sé quién era O sea, es mamá sí y ya te la dice que se dice Una vez me lo agradezco a decir que ¿sabes nada como crees? O sea, monta donde ¡Cut! 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 ¡Cat! ¡Cut! ¡Cat! ¡Cat! cacat, 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 cacat. Cacat, 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 cacat Es el lleno original y no es supposed to be like oh, it's supposed to be normal, no like oh, alright, take six Es el lleno original y no es supposed to be familiar, alright take seven Car, 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 car. Es el lleno original y no es supposed to be a tango And this is a hairs, oops. Suyo, perfect, alright es el lleno original y el nero se puede ir upside down, alright, next take, action caca, 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 este es el canal original y no es supposed to be retango. oh my next take gaga 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 4 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 14 15 16 y en el sortable con420 up son mi... es mi� hace elуш nik gaga otra vez zafu SOLA SONIC CAR 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 este genu original y en el sortable con tivins ¡Ah, bueno! ¡Este que grabó! ¡Este que grabó!